Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy traemos un nuevo vídeo en el que estaremos hablando acerca de un nuevo proceso que estarían preparando por parte de TSMC que podría estar relacionado con algún hardware futuro que estaremos comentando aquí, especulando un poquito Además también estaremos hablando de un supuesto juego de Kirby filtrado y comentaremos la historia detrás de esta supuesta filtración Y además también estaremos hablando de patentes y otras cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos, ¿verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar de GTA VI porque se habría filtrado cuando veríamos el segundo trailer También de Subnautica 2, Playstation, Spiderman, Bluepoint y muchísimas otras cosas relacionadas con el maravilloso mundo de los videojuegos Así como siempre, recuerda dejar un like, suscribiros si no lo estáis, ya te va la campanita Y sin más vamos a comenzar Y en primer lugar tenemos que hablar acerca de un nuevo rumor que indica que Mafia Definitive Edition va a llegar a Game Pass en este mismo mes de agosto según nuestro compañero Nate the Hate Muy interesante esta inclusión al Game Pass, la verdad, si llega a suceder, que seguramente sí Efectivamente, además se hablaba de que estarían trabajando Tech Tune, un nuevo mafia Así que veremos si esto tiene algo que ver Aquí nos vamos con buenas noticias para los fans de Xbox Porque Microsoft está trabajando junto a Capcom para solucionar los problemas del MT Framework en la Xbox Según se estaba comentando y reportando en los últimos meses Una de las razones por las que Capcom no estaba llevando sus juegos como Marvel vs Capcom como otros, básicamente, a Xbox es por este problema, un problema con el Framework de la consola de Xbox y pues bueno, estarían trabajando en solucionarlo para que Capcom lleve los juegos día 1 bueno, juegos más pequeños, día 1 a básicamente la consola de la empresa estadounidense A ver, es raro, ¿no? Es raro porque sí que es cierto que Capcom ha dejado excluida a Xbox en muchas ocasiones Ha sido, por ejemplo, uno, sí, alguno de los juegos recientes que hemos visto que no han ocurrido Creo que es el Marvel vs Capcom El X-Saturni creo que también, se había dicho que no iba a llegar, ahora mismo no me acuerdo Pero según se sabe, debería ser por esto Hay muchos otros rumores de por qué en verdad Capcom no lleva los juegos pero yo creo que está bastante claro de que no es porque Capcom no quiera ¿Sabes? O sea, porque están haciendo que con el Kunitsugami acuerdos para Game Pass Sabes que el Kunitsugami es un jugazo y ha salido en Game Pass O sea, que realmente tiene una relación estrecha entre lo más probable es que tenga que ver con algo a nivel de desarrollo de videojuegos Y de aquí, chavales, nos vamos a hablar de Mario & Luigi Brothership Porque ha sido calificado por la SRB Y además hay una primera confirmación de que Dry Bones estará dentro del título también Efectivamente, el conocido huesito, eso básicamente Huesitos Además también tenemos otra cosa bastante importante Y es que el juego de mobile de Persona 5 de Phantom X Ha sido confirmado recientemente que está recibiendo un port para consolas Efectivamente, no va a llegar en castellano, eso sí Se confirmó que solo iba a estar en inglés ¿Cómo no? Básicamente Así que nada, nos vamos a tener que joder un poco Y ver si a Adlus le da por traducirlo Si al final ven buen mercado en público hispano Pues a lo mejor quién sabe A lo mejor obtenemos una traducción Y aquí nos vamos a ir a hablar de Nintendo Porque al parecer Nintendo se ha establecido básicamente en Vietnam Junto a Foxconn Porque Foxconn ha anunciado la producción de consolas de Nintendo Switch En sus nuevas instalaciones en Vietnam A partir de enero de 2027 La línea de montaje se ubicará en el norte de la provincia de Guangming Y forma parte de una inversión de 263 millones de dólares Bueno, esto viene del medio de Investor Aparte de esto, lo más interesante de aquí es que confirman que para el año 2027 Van a estar fabricando 4 millones de unidades de Nintendo Switch actual De la consola que tenemos ahora mismo en el mercado Es muy curioso Yo a mí, yo sinceramente, yo me quedo cuadros cuando dicen esto Sobre todo teniendo en cuenta de que ya está confirmada la Switch 2 O sea, ya ha salido Furukawa y he dicho Switch 2, señores Es que no sé, durante el año 2027 esperan fabricar 4 millones de unidades de Nintendo Switch 1 No entiendo esto A ver, realmente no dicen que sea Nintendo Switch 1 Dicen consolas Nintendo Switch Pero... Realmente en ningún momento se especifica una versión Pero es de la actual No vas a hacer 4 millones de consolas de la Switch 2, bro En un año A ver, espera un segundo Se esperan 4 millones solo en Vietnam Ojo, cuidado Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor La Nintendo Esto es simplemente parte de un compendio de fábricas A nivel... Sí, bueno ¿Sabes? A nivel de seguramente China Vietnam Entre otros lugares Entonces Yo mi apuesta es que Esto, básicamente Va de la mano de Muy probablemente Crear Pues unas nuevas fábricas Y creo que lo de Consola de Nintendo Nintendo Switch Es porque la sucesora de Nintendo Switch Se va a llamar Nintendo Switch Y punto ¿Sabes? Consolas Nintendo Switch Se dice Básicamente Yo creo que Que va más enfocado a La nueva consola Básicamente Lo que pasa es que no lo pueden decir ¿Sabes? Entonces, no sé Yo también te digo 2027 Es que Dudo mucho que en 2027 2028 Se siga fabricando La Nintendo Switch actual A no ser que la Switch 2 Sea un fracaso En el caso de que la Switch 2 Sea un fracaso Muy probablemente También te digo Pueden haberse planificado El lanzamiento De esta De esta Nueva Nueva fábrica Para 2027 Teniendo en cuenta Que la Nintendo Switch 2 A lo mejor es un fracaso Estén siendo Digamos Poco optimistas Por parte de Nintendo A nivel de repercusión De la nueva consola Y que esperen A lo mejor Que tengan que aguantar Unos añitos más Vendiendo Nintendo Switch actuales Como le ha pasado A la Playstation 4 Es decir Y por eso pues A lo mejor Están Pues creando Estos nuevos Módulos de montaje ¿No? Unos nuevos módulos De montaje Que den prioridad A la Nintendo Switch 1 Y los actuales Que monten La Switch 2 Básicamente A ver Yo creo que En realidad Esa ventana De 4 millones De consolas Si es de la actual No es O sea Es realista Debido a que Por ejemplo Esperan 13 millones De ventas Este año El año que viene Evidentemente Se reducirán A la mitad 6 millones Y a lo mejor Ese residual Del 2027 De 4 millones Lo dejan ahí Haciéndose Para ir vendiendo De resto En varios años Es que El tema es 4 millones Una vez que salga La Nintendo Switch Es que A no ser que A ver Yo entiendo Que el año que viene Será la nueva Switch Entiendo Que vamos a tener Una edición coleccionista De la Switch actual No de la nueva Másicamente De la nueva Si la primera La tengamos En 2026 Entonces es como A lo mejor En 2027 Va a ser como Su último empujón Puede ser Va a ser como Una última tanda De producción Y ya está A ver Yo creo que Es bastante realista Teniendo en cuenta Que esperan eso Vender 13 millones Hasta finales Del año fiscal actual Que acaban En 2025 En 2025 O 2026 Unos 6 millones 5 millones Del actual Y en 2024 O sea Pero se va a cortar mucho Cuando se lance Nintendo Switch 2 Va a haber un corte Muy bestia Porque Nintendo Ya el marketing Pero va a seguir Vendiendo muy bien Nintendo va a seguir Enfocando el marketing A la Switch actual Sí 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 Obviamente Va a haber juegos Los cuales van a decir Vas a poder jugar En tu Nintendo Switch actual Pero Obviamente Nintendo Con el paso del tiempo Buscará un cambio Generacional Eso sí Sí, claro Obviamente Entonces No sé Yo creo que es Una producción Por parte de Es simplemente Nintendo está preparando Un nuevo lugar Para producir Consolas No consolas Nintendo Switch Vale No solo la versión 1 Sino en general Un poco de todo Ya está O en su defecto Que lo estén haciendo Para que Pasar la producción De Nintendo Switch 2 A la línea principal Y que esto pues Queda ahí de residual ¿Sabes? Lo que comentas Haciendo consolas Y pues obviamente Es que claro En 2027 Yo ya daría por cerrado Casi Sí, sería el último El último año De la Nintendo Switch actual Seguramente Así que bueno Chavales De aquí nos vamos a hablar Acerca de Xbox Porque como se habría Anunciado ya El año pasado Concretamente Agosto del 2023 Hoy 29 de julio Cierra la tienda digital De Xbox 360 La consola lanzada En 2005 Y dejarán De poderse comprar Los juegos digitales En esta consola Así como los DLCs Y contenidos extra Eso sí Los que hayáis comprado Antes del cierre Se pueden seguir descargando Y jugando sin problemas Y además muchos Se pueden seguir comprando Desde las tiendas digitales De Xbox One Y Xbox Series X Y S De hecho Además jugándose Gracias a la retrocompatibilidad Como ya sabréis ¿Vale? De hecho Sin embargo Sin embargo Hay 220 juegos Que van a desaparecer O sea que no van a estar disponibles En este momento Para poder jugar Efectivamente Después Es curioso porque Para que vosotros Estaréis diciendo Madre mía Hemos perdido un cojonazo Es de las pérdidas Menos graves Que ha habido En los últimos años El cierre De esta store Así os lo digo O sea porque En comparación A lo que hemos perdido En los últimos años En otras tiendas Que es una barbaridad Por ejemplo La versión de GTA IV Que funciona bien La única Es la de La de La de La original De Xbox 360 Da muchos errores La retrocompatibilidad Y en la versión de PC Se cae a putos pedazos Entonces Pues es un ejemplo De tantos ¿No? Básicamente Así que Veremos Phil Spencer ya dijo Que estaba interesado En Básicamente Poder Recuperar Todos estos videojuegos Ahora claro Siendo Phil Spencer No podemos saber Si es verdad Porque ni te vas a que hablar El hijo de puta Entonces bueno De aquí Nos vamos a hablar De Paradox Interactive Porque como bien Os hablábamos Básicamente Hace un par de Creo que fue hace un mes Un mes y medio Se canceló Live VU Básicamente El competidor De los Sims Y esto ha provocado Que se hayan Desplomado Los beneficios De la empresa Básicamente Debido a todo Lo que habían invertido En este videojuego Y que pues finalmente No ha llegado A buen puerto Veremos que pasa Con Paradox Interactive Porque también hay que recordar Que hace poco sacaron City Skyland 2 Que fue un auténtico Fracaso O sea El juego fue súper criticado Tuvieron que devolver Sacaron un DLC Que tuvieron que devolver Tuvieron que dar refund Las versiones de consolas Se han retrasado Indefinitamente Porque algún loco Dentro de la desarrolladora Dijo ¿Sabéis lo que tendría Buena idea? Hacerle polígonos A los dientes De los NPCs Que hay Como si hubiera Pocos NPCs En un juego Como los Sin City ¿Sabes? Entonces Paradox Interactive Actualmente está En uno de sus peores momentos Más críticos Y si salen de aquí Muy probablemente Salgan pues Con nuevas energías Porque Uff Como pinta la cosa La verdad Para la desarrolladora No pinta muy bien Además también tenemos Otra mala noticia Porque La encargada De la versión Para consolas De Coral Island Ponen en duda De que se puede lanzar En Nintendo Switch Además Está en el aire Que pueda llegar La versión A otras consolas Por el cese De Humble Games La cuenta oficial De Coral Island En Twitter Ha comentado La situación Que afecta A los trabajadores De la consola De Nintendo Y muchas veces Habían participado En la campaña De financiación De este mismo juego Para jugar En esta plataforma Y ha puesto en duda Cumplir con esta versión Así que A ver que pasa A ver que pasa También te digo Ha salido Humble Games Básicamente decir Que no es tan Cerrando Que es una Reestructuración A ver Despedir a todo El equipo Complicado Reestructurar A alguien ahí Pero bueno De aquí Nos vamos a hablar De Bluepoint Porque En un vídeo En Linkedin Básicamente Habrían filtrado Un Concemart Que por si acaso No os lo vamos a poner En pantalla Sino en nuestro Discord De El próximo juego Que llegaría A Playstation 5 De lo que están Trabajando Como bien se sabe Bluepoint Aunque a muchos Le gustaría Que estuvieran Trabajando En un remake De Dark Souls 1 O Que estuvieran Trabajando En algo Relacionado Con Bloodborne Que no tiene pinta Parece que están Trabajando En un juego Fantasía Básicamente Que según aparece En la imagen Hay una especie De monstruo Con los ojos Luminosos Parece una mezcla De Final Fantasy Con Monster Hunter Es raro De cojones Es muy raro Y no es exactamente Pero si te fijas También hay una especie De gladiador En medio Hay como una chica Siendo protegida Por un gladiador Que se está enfrentando Como una especie De monstruo En las profundidades Lo traéis a nuestro Discord Básicamente Para que lo podáis ver En la zona De leaks De posibles leaks Así que podréis ir a echarle Un vistacito Ahí mi gente Y también tenemos que hablar Acerca de Spider-Man 2 Porque al parecer Va a recibir Hasta 3 DLCs El segundo DLC Será el DLC De Extreme Carnage Y los propios Desarrolladores De Insomnias Filtraron El primer DLC El de Beetle A través del menú De desarrollo de Spider-Man 2 A principios de año Así que tiene pinta De que sí Efectivamente Vamos a ver A Carnage En el próximo DLC Y a ver cuál es el tercero Habrá que ver Habrá que ver Qué pasa Porque Spider-Man 2 Lo petó Y aún nos quedaba Por ver Venom Si mal recuerdo Si se supone Que están trabajando En un juego exclusivo De Venom Efectivamente Entre medias De lo que sería El siguiente juego De Spider-Man Y bueno De aquí nos vamos a hablar De estrategias de Playstation Porque al parecer Playstation está buscando Nuevas áreas de crecimiento Básicamente En lugar de emprender Nuevas iniciativas En el mercado saturado En mercados saturados Como Japón Actualmente Están confiando En sus relaciones Con empresas japonesas E intentan Expandirse En mercados Básicamente Como el chino El coreano Y el indio Básicamente Es un poco Lo que hemos visto Con Stellar Blade Que es la primera Desarrolladora coreana En tener tanta Tanta repercusión Básicamente ¿No? Y bueno Creo que Está un poquito Por detrás En verdad De la desarrolladora De Black Desert Si mal recuerdo Que creo que también Era coreana Pero el punto Es que Playstation parece Que no Que su O sea Nintendo Por un lado Tenemos que Su estrategia Es Hacer juegos De spin-offs De sus Franquicias Y sacarlas Mientras Hacen Pues Ultra producciones Como es Zelda Como es Metroid ¿No? La estrategia de Play Es Coger A empresas Third parties Financiarlas Básicamente Financiar Nuevas IPs Para que tenga Un crecimiento En mercados Como el coreano El indio Y el chino Porque allí Está habiendo Una gran Evolución A nivel de Desarrolladoras De videojuegos Básicamente Y por otro lado Tenemos a Xbox Que lo que hace Es a golpe de talonario Básicamente Comprar exclusividad Comprar inclusividad Es comprar Juegos que entren Básicamente Dentro de Xbox Game Pass Las tres estrategias Cada uno decide Cuál es la correcta La verdad Efectivamente Entonces Es la manera Al final que tiene Cada uno De llenar un poco El calendario Mientras producen Sus propios Videojuegos Y hablando De producciones De videojuegos Tenemos que El jefe De Borderlands Ha compartido Algo muy interesante A través de Games Radar Randy Pittsburgh Dice que Los fans estarán Muy contentos Con el próximo videojuego De la serie De Borderlands Además también Ya sabéis Que hay una película Programada Para el 9 de agosto De este mismo añito Y seguramente Muchos estaréis Detrás de ella Y además También ha dicho Que no tendremos Que esperar mucho Para el anuncio Del próximo juego De J-Box ¿Vale? Y está trabajando En cosas importantes Y emocionantes Además de Más spin-offs En camino El primero Fue El juego este De The Wonderlands Que ahora mismo No me acuerdo Como se llamaba El Wonderlands Perdona Sí que así Y dice que Ha tenido Bastante éxito Así que Están trabajando En una serie De este título Habrá que ver Qué pasa Porque Borderlands El anterior Borderlands No El Borderlands 3 Decepcionó Bastanta la gente Decepcionó Pero mucho A su público Veremos qué pasa Con la próxima entrega De aquí nos vamos Con Subnautica Porque al parecer Subnautica Está escondiendo Imágenes Del próximo juego De la desarrolladora Según se ha podido Encontrar Por parte de varios Usuarios Dentro de Los datos del videojuego Básicamente Hay nuevas imágenes Las cuales hacen Referencia A una máquina Del tiempo Básicamente Y que harían Alusión a las primeras Imágenes De este nuevo juego Que según parece Estaría más cerca De ser Visto por primera vez De lo que yo Al menos esperaba Porque yo realmente Esperaba Que ahora les quedara Unos señitos de desarrollo Pero parece Que no Parece que lo vamos a ver A lo mejor El año que viene O a finales de este año La verdad Así que Ganitas Sinceramente A pesar de que me dé Una talasofobia Que flipas El puto Subnautica Además También tenemos que Hay una última hora Se ha convocado Una huelga En las principales Empresas de videojuegos Después de casi dos años De negociaciones contractuales Y el sindicato Está convocando Un paro laboral Contra las principales Empresas de videojuegos Incluyendo Rockstar Games Pero Se ha podido conocer Realmente Que GTA 6 No va a ser afectado Por esta huelga De actores Y pues No incluye A este título La huelga Porque seguramente Ya está Acabado casi Efectivamente Tiene pinta De que GTA 6 No se va a ver Retrasado Por esta huelga Según Se ha podido conocer Así que Todo correcto Y también Según se ha podido conocer Gente Octubre va a ser El mes O sea Va a ser un mes Épico hermano Todo pinta A que Ojo cuidado Porque si esto es verdad Ese mes va a ser épico Entre Sparking Zero Joker 4 El nuevo Code O sea Silent Hill Se viene Porque podríamos tener El trailer Del nuevo GTA El 4 de octubre El día de mi cumpleaños De hecho O sea Yo gracias Rockstar Ojalá sea así Eso parece que está Especulando la comunidad Después de Una imagen Que ha colgado Rockstar Donde se puede ver A un pizzero Que pone Básicamente Pizza Con un 4 final Y arriba a la izquierda Octubre Esto es especulación Lógicamente Pero no es la primera vez Que Rockstar Utiliza imágenes promocionales Para anticipar Nuevos trailers Os digo más Al final Lo del fumado De la imagen Arriba Con la luna Y tal Al final Tenía razón Es muy loco Es muy loco No me he acordado de eso Pero sí El pavo de la luna Tenía razón Para que veáis Como Rockstar Está enfermiza Con los detalles Ya en las imágenes Promocionales O sea Literalmente En una imagen De 4 meses antes Del lanzamiento Del trailer O 3 Pusieron Cómo iba a estar La luna En aquel momento No me acuerdo Con cuántos meses De diferencia Pero creo que Como mínimo Fue un mes Para que os hagáis Una idea De cómo anda El personal Mamma mía Las cosas Ya Claro Es que ahora Todo se interpreta Como una pista Al final ¿Sabes? Totalmente Y ahora Nos vamos a ir a hablar De unas patentes Interesantes Porque Ojito cuidado Recientemente Se han realizado Unas solicitudes De patentes Por parte De Hoseiden Que es el socio De fabricación Actual De Nintendo ¿Vale? Y hay una patente Muy interesante Que ya hemos hablado De ella Sobre un joystick Electromagnético De perfil bajo Es decir Un poco más pequeño De lo que sería Un joystick normal ¿Vale? Y diréis ¿Por qué es interesante esto? Porque Ya sabéis que bueno Nintendo suele patentar Cosas D y más D Que a veces No están en productos finales Pero esta en concreto Es muy interesante Porque está registrada Por Nintendo Y Hoseiden Y la fábrica de Hoseiden A la vez Junto Y esto La última vez que ocurrió Fue en el 2016 Y 2017 En una patente Concedida A Nintendo Y a Hoseiden A la vez Para el Joy-Con actual De la Nintendo Switch Así que esto Tiene pinta de que Esta patente Que estéis viendo En vuestras pantallitas Sea algo relacionado Con la nueva consola De Nintendo Para un joystick De perfil bajo Y seguramente Hayan estado arreglando Y corrigiendo Los temas de De drift Se supone Esperemos A no ser que hayan inventado El Joy-Con Drift 2 Ahora más drift que nunca Ahora más drift que nunca Ahora con más Movimiento automático Ya juega por ti Ahora el drift No te preocupes Pero bueno Veremos que pasa Pero es curioso Que se repita esta secuencia Después de una confirmación De nueva consola Y que también está patente Se registró en 2016 Ya cuando se había anunciado La consola Huele 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 Canta Así que nada Habrá que ver Que ocurre con esto De aquí nos vamos a hablar De Kirby Y Tetas O sea A ver Pero eso un poco Va por el mismo palo ¿Vale? Sí Básicamente Se ha empezado a mover Una imagen ¿Vale? Una nueva imagen De un Kirby Que no pondremos en pantalla Por si acaso Por si acaso Porque es una imagen Totalmente nueva Y no podemos saber Si es real o no Vosotros elegir Si os la queréis creer o no La tendréis en nuestro Discord Como siempre Y bueno Se está investigando un poco De donde procede esta imagen Y si bien no se sabe Ciencia cierta Se ha descubierto Que viene de una aplicación Donde básicamente Se intercambian Imágenes De ¿Cómo decirlo? Sin que YouTube Se ponga nervioso De Mamas Creo que es una buena Vale En plan Creo que es una buena manera De que YouTube No se ponga nervioso De nudes Ya pero Junto con YouTube Que se pone medio Medio tonto ¿No? Y bueno El punto es que Según se está empezando a comentar Esto podría Haber sido filtrado Básicamente Porque Un intercambio De imágenes De que alguien le enseña Un nude Y la otra persona Pues básicamente Le enseña una filtración Esto no es la primera vez Que pasa en la industria Así que Por eso Incluso le damos confianza Porque esto Ha sido algo Bastante recurrente En los últimos años A nivel de filtraciones Verídicas Sí En donde De hecho En su momento La cancelación Del primer E3 Se canceló Porque una pava Tenía una línea Hot ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? O sea Para dar una idea De esta movida ¿No? Y Aparte de esto Habrá que ver Si este nuevo juego De Kyriex Ha filtrado Supuestamente Si es real Finalmente Si está en el próximo Nintendo En Nintendo Direct De septiembre Siendo un juego De la actual Nintendo Switch O es un juego De nueva generación De la Switch 2 Ya Veremos que pasa con esto Efectivamente Veremos que ocurre Pero Parece que Es un Si es real Esto no Parece que es Básicamente un juego De Un juego totalmente nuevo Sí Sí porque hay nuevos personajes Además Bueno Es un nuevo personaje Que no se ha visto nunca Efectivamente Así que Habrá que ver Que ocurre Y por último Chicos Chicas Nos vamos ya A la fábrica De TSMC Porque estarían preparando Un nodo de producción De 4 nanómetros Para el 2025 Para reducir su costo De producción En un 8,5% Además de reducir Su tamaño También Un poco más ¿Vale? Esto Es algo parecido A lo que ocurrió Con Nintendo Switch En el 2017 Que salió con un nodo De 16 nanómetros Y La Switch actual Es de 12 Si no recuerdo mal ¿Vale? O sea se cambió De 16 a 12 Y Actualmente O de 21 a 16 Fue Bueno algo de eso No me acuerdo Pero algo de eso Sí que hubo una disminución En los nanómetros Y se está esticulando Con que esto podría También significar Que próximamente Después del anuncio De las listas y demás A los dos años Recibiríamos un nuevo Hardware Revisionado Por parte de Nintendo Como estarían haciendo Hasta este momento Nintendo Que cada dos años Ha habido una revisión Aproximadamente Y con uno De construcción Más barato Más pequeño Con una performance Un poco más Pues mejor ¿Vale? Con menor coste de energía Como ocurrió Con la Switch Lite En su momento Y el aumento De la batería Debido a este Consumo menor de energía Que hubo En la revisión Del 2019 ¿Vale chavales? Así que podría ocurrir Lo mismo con la Switch 2 Que a los dos años Era una revisión lite Y una revisión De la normal De la híbrida Con mayor O sea Con menor consumo de energía Y mayor batería Podría pasar Que de hecho sería Sería en 2027 esto Sería en 2027 Exactamente Como La Bueno Lo que espera de Nintendo Vender Cerrar El desarrollo De Nintendo Switch 2 La producción Básicamente Entonces A ver Tiene pinta de que Muy probablemente El nivel de eficiencia energética Es muy importante Para dentro de una consola Más que nada Porque es lo que Hace que una batería Dure más o menos En función O sea Tú puedes poner una batería Más grande si quieres Pero al final Te acaba costando más dinero Es más pesada Entonces Al final Lo que se busca En los consoles portátiles Es hacer una mejor eficiencia energética Al final Pues un poco Lo que pasó con la revisión Como bien comentaba Infico La Switch OLED Al obtener una mejor Una reducción Del costo energético Lo que haces Es que la batería Dure más Simplemente Sin cambiar de batería Al tener la misma batería Pues dura más Básicamente Puede durar Entre una hora O más Incluso Depende de hasta Depende del juego Y depende De los cambios Que haga la propia Nintendo Esto podría venir Eso de Nintendo Switch 2.1 Por ponerle un nombre A la revisión Una versión portátil Únicamente como la actual Podría venir acompañada De una versión portátil Lógicamente Igual que la versión 2.0 De la Switch actual Vino con la Lite Podría ser perfectamente De hecho Tiene incluso sentido Que las ediciones De eficiencia energética Vengan acompañadas De una versión Lite Porque tú al final Al hacer la consola Más pequeña Tienes que hacer Eficiencia energética Porque tienes un espacio Menor Entonces tiene Incluso sentido De que en 2027 Tengamos una Switch 2 Lite En nuestras manos Básicamente Si También le van a añadir Nueva eficiencia energética A esta consola Porque digamos Que es eso A sacar una Nintendo Switch 2 Lite Obliga a Nintendo A hacer Una mayor eficiencia energética Al tener menos espacio Y por lo tanto Eso pueden utilizarlo También En la Switch 2 Así que veremos Que pasa Sea como fuere Tiene pinta De que Nintendo Ya se está preparando Para la nueva generación Tiene pinta Que ya tiene Bastante claro Como van a ser Sus Tácticas de marketing Al inicio Tienen bastante claro Hasta cuando Va a vivir La Nintendo Switch Que parece que El último año Va a ser 2027 Dos añitos más Le van a dar La verdad Así que Recordar que Todos estos Todos estos planes Pueden cambiar En función de Básicamente Como le vaya La Switch 2 De lanzamiento Así que un poquito más Gente Recuerden dejaros Likeazos Suscribiros Si no lo estáis A ver la campanita Dejarnos en comentarios Que opináis Sobre lo de Vietnam Veis viables Que en 2027 Se siga produciendo La Switch 1 Que opináis Lo de la Switch Lite Y que opináis Sobre lo de Kirby Y lo de los Joycom Os leemos como siempre Recuerden dejaros Likeazos Suscribiros Si no lo estáis Compartid el vídeo Que ayuda a una auténtica barbaridad Gracias por quedaros Hasta el final del vídeo Os mandamos un abrazo Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me deja tu like Tu comentario Y suscríbete Suscríbete ya Quieres que sea Nintendo League Y suscríbete No, no, no.